Los votantes aproximadamente son alrededor de 9.500 en la totalidad de los claustros, es decir, claustro docentes, estudiantes y graduados y el sector no docente, y el de estudiantes también. ¿Puede haber balotage? ¿Qué pasa si sucede algo así? Las posibilidades que haya balotage estarían dadas en la categoría de rector, ya que hay tres candidatos que se han presentado y bueno, si ninguno de los tres candidatos logra la mayoría absoluta de las 109 unidades de sufragio que hay en juego, va a haber un balotage entre los que salgan primero y segundo en esta elección. ¿Y cuándo sería ese balotage? El balotage sería el 9 de mayo. ¿Los resultados tienen una hora estimativa donde se van a poder aconocer? Por experiencias anteriores yo calculo que alrededor de las 11 de la noche vamos a ir teniendo un número más o menos cerrado. ¿Ya hubo otras elecciones que se postulen tres candidatos o es la primera vez? Que yo tenga conocimiento es la primera vez, al menos en la categoría de rector. Es una elección particular que tiene cada cuatro años la universidad porque se eligen todas las categorías de cargos electivos, tanto rector, vicerector, consejeras y consejeros superiores, decano, vicedecano y consejeras y consejeros directivos. Y bueno, eso le da un condimento especial porque se renuevan la totalidad de los cargos hoy vigentes en la universidad. La participación en general en todos los claustros es alta y salvo el voto de graduado que es optativo, el resto es voto obligatorio. Hay dos listas en la facultad, hay tres listas para el rectorado. Me parece que eso ha movilizado mucho más que elecciones anteriores en donde incluso ha habido hasta lista única. ¿Es una elección particular entonces para la facultad humana en donde hay dos listas para postulantes de decano? Desde el año 2006 que no había más de una lista, eso genera, bueno, ha generado una expectativa distinta. También en el conjunto de la universidad porque en la mayoría de las facultades en las elecciones de 2014 hubo lista única y hoy hay más de una lista en cinco de seis facultades, o sea que es un proceso electoral mucho más intenso por, bueno, la participación que tiene. Se vota Consejo Directivo Superior, decanato y rectorado. La verdad que nuestra mesa por lo menos se está desarrollando muy bien, muchos estudiantes, muchos muy temprano también. Las expectativas son muy buenas y el compromiso de los estudiantes se nota. Está viniendo bastante gente, yo estoy fiscal general de una agrupación, así que estoy recorriendo todas las mesas y, por ejemplo, estudiantes hasta el momento han venido más de 100 chicos y chicas, así que viene muy bien la elección. Me parece excelente, mucha juventud. Creo que tenemos que participar, gracias a Dios tenemos posibilidad de participar. Yo en realidad cuando estudié Medicina en Córdoba, elecciones muy pocas, siempre teníamos líos, problemas, eran otras épocas. La verdad que estoy chocho de poder venir a emitir mi voto y mi voluntad. ¡Fiscales! ¡Fiscales!